El Guadalajara se adelantó con un gol tempranero de Ángel Zaldívar y tuvo varias ocasiones en el primer tiempo para ampliar la ventaja. Un riflazo de Orbelín sacudió el travesaño cuando expiraba la parte inicial. Vino el inicio de la segunda parte y ahí todo se derrumbó. Primero fue Nagaki el que puso el empate, que llegó en una contra veloz que le permitió rematar solo ante el marco. Primer golpe para los rojiblancos. El rebaño se desconcentró y lo aprovechó su rival para acercarse al área y en una aproximación generaron un penal muy rigorista. Michael Pérez tropezó a un rival según la apreciación del colegiado y se decretó la pena máxima, misma que Sergiño cambió por gol. Te recomendamos, Moni Vidente asegura que Cruz Azul será campeón. El estratega José Cardozo intentó mover sus piezas con los ingresos de Sandoval y Godínez pero su elenco fue liquidado con un derechazo colocado de Jiroqui A.B. En el descuento, Jair Pereira recibió una falta y tras revisión en el VAR se marcó penalti. Pulido le entró con un frío tremendo y Suntae atajó su disparo pero con la mala fortuna que en una serie de rebotes el balón acabó en el fondo. Fue todo para Chivas que llegó pensando en el Real Madrid y se fue con un golpe de realidad y solamente le queda disputar el cotejo por el quinto lugar el próximo martes ante el perdedor del juego entre el Esperanz de Túnez y el Alain de Emiratos Árabes Unidos. ¡Suscríbete al canal!